¿Cómo nos preocupa el tema de conciencia agropecuaria? Nos preocupa el tema de conciencia agropecuaria, cómo nos visualizan desde la ciudad y nosotros cómo nos posicionamos frente a eso. Creemos que en estos cinco años, todas las gremiales, no solo CAF, estamos convencidos que tenemos que trabajar el tema de conciencia agropecuaria. Después están los temas de agenda normales, que son el tema de competitividad, el tema de seguridad rural, el tema financiero, el tema del acceso a los créditos, que ya se han logrado muchas cosas, y la continuidad de otras que estamos trabajando, algunas hay que corregir y otras hay que potenciar. No se olviden que los productores asociados a las cooperativas, el 80% de ellos son productores rurales familiares, que estamos en el territorio, y bueno, que para entablar todo este diálogo, también tenemos reclamos que necesitamos caminería, necesitamos conectividad, que muchas veces no tenemos. Hacer una reunión por Skype a este presidente hoy le cuesta trabajo desde su lugar, propiamente del trabajo. Entonces, a ver, hoy, mañana te da un paro cardíaco en el medio del campo y fuiste. Entonces digo, todas esas cosas queremos, de buena manera, tratar de trasladar, de que se nos entienda, responsablemente. Gracias. Gracias.